de Paulina Ahora sí, a ver no me impresiona. Fíjese, me pregunté por qué tal vez me gusta ese pedo, güey. ¡Vamos! Le gusta Chava Flores, le digo a Angas, ¿entendés? Le gusta Chava Flores, pero me salgo acá. Es algo diferente, güey. ¡Vamos! ¡Farious! Esta masaca la rompe el juego. Están correctamente interesados con la madrugada de los perro. Y me sorprende la madrugada de los perros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!